Acompañando a Juan Pablo, la verdad que tan importante, no tanto para él, sino para el Partido de la Costa, ¿no? La organización de la red turística que tiene el Partido de la Costa, como lo presenta, como lo arma. Bueno, esperemos una gran temporada. El Partido de la Costa, como siempre, lo va a estar esperando con los brazos abiertos. Somos de ir mucho, así que esperemos que tengan una linda temporada y decirle muchísima suerte al Intendente. ¿Va a ver un ratito para descansar o para trabajar? Para las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas, siempre. Una va de la mano con la otra. ¿Y Martín? No, yo cuando vaya a la costa a descansar, unos días a descansar. Vamos a ver cuándo lo programamos, porque todavía hasta Reyes no organizamos nada. ¿Te toca hacer el asado a vos o no? No, cuando vamos siempre Juan Pablo nos invita a cocinar, nos invita a cocinar, si no vamos a comer al restaurante, así que estamos muy bien. Disfrutando de la fiesta, que siempre es lindo venir a la fiesta de apertura del Partido de la Costa. Se la pasa bien, uno se encuentra con un montón de amigos, con vos, que nos vemos si no en el verano solamente, así que disfrutando. ¿No lo extrañás? ¿Volver a la costa? Sí, ojalá que este año podamos ir. Y si Dios quiere, en enero arrancamos con Teledelirio, acá en Buenos Aires. Todavía no te puedo decir el canal, porque todavía no firmé, y hasta que no firme, por las dudas no digo nada. ¿Qué va a ser Teledelirio? Va a ser un programa con invitados de noche, de noche, de nuevo. ¿Te gusta? Me gusta a mí la noche, a mí me gusta mucho. Con invitados, con juegos, este año el nuevo formato tiene juegos. Vamos a tener un cronista que va a estar dando vueltas por toda la Argentina, que es muy divertido, cuando lo vean van a ver lo que es. Y un equipo lindo, armado, bueno, el equipo siempre lo hacen los invitados. Así que bueno, ya estamos armando todo, pero va a haber un nuevo formato de juegos que está muy bueno. Bueno, y eso va a ser a partir de enero. Enero, sí, de la segunda quincena de enero. Hay que estar atento. Hay que estar atento, es en un canal de aire, así que feliz con eso. Mandando un saludo a toda la gente del Partido de la Costa, deseándoles mis mejores deseos para una buena temporada de verano 2017. Bueno, ¿y haciendo qué cosas? ¿Tenés ganas de ir a conocer la costa y de hacer algo en la costa? A ver, yo toda mi vida, desde chiquita, vacacioné, obviamente, en las playas de mi país. Amo, amo el mar, amo la playa, me encanta, amo Mar del Plata. Creo que es una de las ciudades a las que me iría a vivir. Así que bueno, nada, este verano yo hago temporada en Carlos Paz, pero mis lunes son libres, así que mis planes son avión a Bar del Plata, algún que otro lunes que pueda ir para visitar la playa. Tengo amigos, amigas que van siempre, así que a Gessel también. Para una escapada está bien, entonces. Siempre, siempre hay que hacer una escapada a la costa, te renueva la vida. Esperamos disfrutar una muy buena temporada en el Partido de la Costa, con eventos, shows musicales, una muy buena gastronomía, como todos los años. No, ahí va a haber muchos eventos, presentaciones, un montón de cosas en el Partido de la Costa, como todos los años. Para nosotros es muy importante acompañar este tipo de eventos, como es el Partido de la Costa. Se viene el lanzamiento de la temporada y ya arranca el verano para todos los bonaerenses y todos los argentinos, que todos los veranos vienen a disfrutar la costa atlántica. También estamos lanzando el Operativo Sol, estamos incorporando vuelos a Mar del Plata, directos desde Córdoba a Tucumán, así que eso creo que va a generar mayor volumen de visitantes a la costa atlántica. Las expectativas son muchas, creo que todos los intendentes están trabajando mucho para generar un mayor volumen de visitas y de turistas este verano. Lo mismo el gobierno provincial, el gobierno nacional, tuvimos la semana pasada en Mar del Plata con el presidente y la gobernadora, que vienen haciendo un gran esfuerzo para que la temporada que viene sea muy exitosa.